Ya no saben la gente que inventar En el vestir con tantas modas nuevas Y ahora se ven a la niña como pensar Casi colgar en doblea sombrera También se lleva camisa encogida, se me arruga Y ya es el colgo de la genialidad Te cobran seis billetes por unos pantalones americanos llenos de boquete Desde un leal, dos salsopón, pañito y bombón Márcate un ritmo, para-papá, para-papá, para-papá En Mississipi No 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 Gracias por ver el video